Santa la rana Así mi corazón sacará, así tú me llamas Así mi corazón sacará, así tú me llamas Dame otra oportunidad, necesito de vivir la paz Una oportunidad, nunca es tarde, nunca es tarde A volver a empezar Vuelvo en el campo, que ole ole, fuego en el campo Vuelvo en el campo Chicorlocalaya mayores Vuelvo en el campo Chicorlocalaya mayores Vuelvo en el campo Vuelvo en el campo Mi vida si no vuelve a mí, se irá pagando Mi vida si no vuelve a mí, se irá pagando Dame otra oportunidad, necesito de vivir la paz Otra oportunidad, que nunca es tarde, nunca es tarde A volver a empezar Rompe la ola Que ole ole, rompe la ola Rompe la ola Como en la mancarena y ole Rompe la ola Como en la mancarena y ole Rompe la ola Voy a romperlo todo por ti Si me perdona Voy a romperlo todo por ti Si me perdona Dame otra oportunidad No necesito de vivir la paz Otra oportunidad, que nunca es tarde, nunca es tarde A volver a empezar A volver a empezar Mi puerta siempre abierta estará por si tú vuelves, mi puerta siempre abierta estará por si tú vuelves. Dame otra oportunidad, la necesito de mi vida, dame otra oportunidad, que nunca es tarde, nunca es tarde, la volverá a empezar.